Baila en la cornisa y coquetea con el viento Yendo y viniendo a toda prisa Su encanto cauteriza, cautiva cualquier sueño Cuando ella se aproxima Mientras se abanica Pestanea todo el tiempo Siniestra sonrisa Robará todos tus versos Tus versos Suscríbete al canal Vuela y sobrevuela entre cortecos de bohemios Lechos, pétalos y espinas Su magia cataliza, cautiva cualquier sueño Cuando ella se aproxima Cuando la estrella adentro Libre al mundo Vuela y sobrevuela El viento dices Vuela y sobrevuela Sobrevuela Vuela y sobrevuela No 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 Gracias por ver el video.